muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de subsistence exclusivo de youtube gente esto no salió en vivo esto es exclusivo para ustedes así que lo vas a ver por primera vez en el capítulo anterior viste que habíamos rayado a chicha bueno a chicha lo estuvieron ayudando a reconstruirse nuevamente y había que volvérsela a dar pero antes fui a intentar hacer un raideo a una base que estaba ahí cercana y ya vas a ver lo que pasó así que vamos a ver el capítulo del día hoy te recuerdo que te puedes suscribir vamos si venía volando a tu base no llego hasta ahí pero el tito oye muy bien a ver si no tienen claymore arriba no tiene trampilla tirame tomate tirame un par de tomate no hay nada está todo pelado esto lo levanto? ah no bueno justo bajo tuyo rompo trampilla a ver romperlo tiene uno acá pochicha no importa no importa no importa pesado que sos flaco empiezo a romper ¿eh? ahí está este piloto de acá upa me subieron ¿eh? tal, tal, tal te he tirado al pecado boludo pesado que pesado que sos flaco ¿murió uno? no, me mató no, no te puedo creer no te puedo creer me mató no, no tengo otra en la delta ¿quién? ¿vos vienes atrás mío? no, no estoy lleno para casa eh, pero este que está haciendo trampa ¿quién es? este chabón que tiene algo loco no se puede mover tan rápido boludo, decirle a Christian que lo baneé si te digo, iba yo delante y me pasó por delante ah, dejate de joder, este tiene algo mirá 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 cómo te pasa pincha pelota, que chabón loco si boludo, si tienes hack escribíle a Christian que lo saque ¿quién está corriendo? ¡corrente! ¡no, no, no! faltan 12, faltan 12, 10 no, no rompa nada, rompa nada no la bache, no bache bien, eh 5, 4, 3, 2, 1 me rompo qué mierda que no se cae no importa, no importa, no importa ah, le quedó flotando ahí salió, salió alguien va alguien de nuevo ahí con un hombre chicha, chicha no, 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 no otra vez está cargado hijo de mero hijo de mero guarda el oso este chicha no es alguien nuevo a los ojos el arma a otro acá un pesado metido de puerto no tengo balas el que tiene hack, no? o el otro? están todos con hack por lo que estoy viendo chichara, no hay que correr así están todos, están todos, sopita, notorio, chicha, están todos con hack una manga de tramposos son no, el luz lo tiene ahí, el luz lo tenía ahí nomás, cuando rompí la trampilla lo vi en los cofres no, no pude bajar, mirá como creció, mirá como lo llevaron prendió que va a prender, le ayudaron a hacer esto a ver, ¿de alguna manera acá o...? no, por el lado del... hay que romper esta pared tengo muchas chachas, eh uno, dos, tres, tira no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ahí tienen la trampilla, rompemos acá arriba entonces después voy a guardar las cosas voy a guardar las cosas en la base acá viene chicha, mirá se murió viene chicha para mi lado, lo tengo acá no más, chicha le saqué loot bien, acá viene otro jugador más, otro jugador más está cortando madera claro, quiere reparar la casa, boludo ah no, lo están raideando ahí está, le sacó una pistola con siete balas bien, si tengo la bendición de que... bueno, más o menos se cayó a Ghost Black me había abierto la puerta a la conferencia te veo la, te veo la acá ay, no puedo subir la conciencia estoy al lado, estoy llegando, estoy llegando, boludo aguantá, 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 estoy de acá, estoy de acá me puso la pared la conferencia nooo... ¿quién? mira fat toma, salame aprende a pelear vamos, ves loco, toca ahí la puerta uno de cada lado, uno de cada lado viene otro, viene otro, viene otro se curó la puerta acá, sí, no más lleva, lleva toque lleva otra aprende a pelear, muerto está veniendo la trampilla él le abrió pero ¿qué haces ahí? ¿qué es ese? dale, vos repartí, boludo, empezá ahí a darle más ahí estamos todos los mismos, boludo pero son re sanámicos, no hay que romper ¿quién es el otro? oh, se ha reparado no, no ha reparado guarda, guarda, guarda ¿quién es? no sé, ¿quién es? chicha, boludo ah, sacó la puerta, boludo entonces seguro sacó la puerta mejor, mejor, yo no tenía ni hecho yo no tenía ni hecho esta suena para la derecha ahora ah, rompieron una pared pero rompieron la otra, la que está mal vení, vení, vení estoy yendo, estoy yendo ¿estás acá? sí, está ratoso vení, vení, subí, subí acá no, no, acá ahí ¿ves? bueno, aparte la puerta mientras perdón, a la puerta ahí te abro las puertas ¿la vas a matar? vamos a ver qué hace está soltando todo, boludo agarra las cosas todo soltó, va uy, gracias vamos, 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 apagate se cansó, se va, boludo no ¿se suicidó? se va, se va, se va bueno ah, listo nos revimos ¿pagate todo? sí ¿qué tenían acá arriba? no sé no, nada, listo, vámonos ahora siento culpa no, qué culpa ¿sacaste cosas? es pvp, se la aguantó no pudo mal, listo, nos vimos ganamos el raideo le ganamos por cansancio sí, vamos a ver la ¿sacaste mucho o no tiene nada? bastantes unos 150 cordeles 80 chips ¿ya está la explosión? sí, el avión mirá cómo corre, que va adelante para el avión no, boludo pasó como un rayo mirá, mirá no sé si lo veo delante mío sí, ¿salchicha? no sé quién es el buen nombre de acá no, vos no sos vos sos salchicha ¿quién es? no sé, boludo no, no lo vi no lo vi ahora está en el avión eso es todo por ahora gente muchas gracias por mirar si te gusta lo que ves por favor suscríbete nos vemos chau